Como ya les dije, no existen como factores han conocido específicos de requerimiento de proteína pero sí según la clasificación ahí les dejo la gráfica para que la vean después y la revisen o les saquen una fotito y las tengan pero básicamente aquí en las condiciones cardíacas nuestros principales limitantes son más que todo los minerales sodio, cloro ahí está según la clasificación de estadio saber cuánto debe ser la taurina muy importante como aminoácido esencial en gatos y aminoácido no esencial en perros la L-carnitina para la movilización de la grasa y la combustión todo esto tiene que ir de la mano y ajustado a los alimentos es por ende que todos estos alimentos que vienen de prescripción de líneas cardiópatas vienen con todo esto ya establecido y para quienes se dedican a hacer vidas naturales es súper importante que lo consideren saber qué alimentos son importantes al momento de establecer una pauta natural debido a que la insuficiencia cardíaca congestiva está asociada con la retención de sodio cloro y agua lo que le estaba hablando la citis o la hipertensión que hablaba Nelson en su clase magistral hace unos momentos estos nutrientes son de importancia primordial perdón primordial en los pacientes con enfermedades cardíacas porque generalmente son los que se están reteniendo los que se están descompensando y los que nos pueden generar una mala pasada una arritmia u otra cosa en particular ahora ¿cuáles nutrientes son los más recomendados para un manejo de una enfermedad renal? en cuanto a las proteínas tienen que ser de un alto valor biológico que sean proteínas de alta digestibilidad digestibilidad recuerden que es la fracción de lo que se ofrece cuánto realmente se consume y por otro lado que sean bajas en fósforo y aquí yo siempre veo muchas veces que bueno ahí tengo una emergen de pescado no sé por qué no la cambié pero bueno siempre los alimentos tienen que ser bajas en fósforo y justamente voy a decir eso del pescado muchas pacientes renales tienen indicaciones de darle pescado darle pescado pero el pescado es muy alto en fósforo entonces eso agrava la situación si son recomendadas las claras de huevo el vacuno el cerdo el pollo evidentemente en caso de perro menor a un 20% y en caso de datos menor a un 35% las verduras para generar la bomba de nitrógeno ya les dije estas fibras fermentables adhieren a las bacterias del intestino estas bacterias del intestino agarran los desechos nitrogenados y los jalan los sacan del cuerpo las más conocidas brócoli col y flor la papa zapallo zanahoria y zapallo italiano recuerden que la papa no es tóxica lo que es tóxico de la papa es la parte verde de la zona mina eso es lo que puede generar una intoxicación y quien expone esta clase tiene la mala experiencia de ser joven y a veces más tonto a cierta edad y haberse intoxicado por comer papas que no estaban listas en un carrete en el campo entonces eso es lo que le pasa también a los perros se intoxican por esa esa parte de la papa ya entonces si alguna vez pelan alguna por favor si les sale verde ustedes votan esa parte y luego si lo pueden aprovechar en cuanto a las frutas les pido disculpas por tener la imagen de un pestado que evidentemente copié como el esquema y no cambié la foto pero ciertas frutas para quienes les gustan aunque por lo general para la elaboración de una dieta natural no aportan tantas kilocalorías pero si como un premio la piña el plátano la manzana la pera así que eso podemos recomendar otra cosa también que quería considerar que la anomalía es la humectasis del potasio y el magnesio pueden generar arritmias cardíacas disminuir la contractibilidad del miocardio también puede producir debilidad muscular profunda que pasa mucho en estos perritos que empieza a ver el signo característico del enfermo cardíaco la caquexia cardíaca la pérdida de las reservas musculares y de peso también se potencian los efectos adversos de ciertos glucócidos cardíacos y otras de tocas cardíacas entonces es súper importante tenerlo en consideración no sé qué hice no me cambio la diapos ahí está entonces cuáles son los mejores nutrientes recomendados para manejo de de un cardiópata como dieta mixta digamos como potenciadora de aquellos pacientes que ya no quieren comer comida apelotizada son los alimentos que contienen un aporte importante de potasio el blócoli la cúrcuma recuerden la cúrcuma pueden ver videos que se llaman golden paste que se mezcla la cúrcuma con aceite de oliva y se tiene que activar a cierta temperatura para aprovechar el efecto beneficioso de la cúrcuma acelga y espinaca esto ayuda a controlar de cierta manera la hipocalemia porque así evitamos que al estar hipocalímicos se potencian la arritmia provoca una debilidad muscular y agregando el potasio evidentemente prevenimos esta situación para prevenir la situación de que una hipomagnesemia evidentemente agregar carnes rojas avenas y arroz y por aquí también entran los subproductos el riñón el hígado la píscera debido a que si está el magnesio bajo va a aumentar el riesgo también de arritmia va a disminuir la contractibilidad del corazón por eso es súper importante y por ahí la importancia de la taurina recuerden que la taurina solo está presente en los interiores y en los subproductos de los órganos de las mascotas ya los alimentos de origen vegetariano la verdad no tienen que sustituir con taurina sintética que evidentemente usa algún tipo de animal también para la producción de dicha taurina ahora la importancia de los ácidos grasos omega 3 también porque la disminución del factor de necrosis tumoral o la interleuquina 1 causan caquexia así que tan baja esta citocina la verdad el paciente no va a querer comer también los omega 3 también son muy importantes porque ayudan a la función ventricular y que hacen más resistente a los pacientes de la arritmia así que es muy importante que puedan incorporar algunos de estos nutrientes de forma complementaria o pensar en los que son pelletizados que contengan todas estas indicaciones algo que es muy importante y a veces pasamos por alto y es muy fácil de determinar determinar perdón las condiciones renales en la relación calcio-fósforo esta relación jamás debe superar el 60% si esto está más alta de 60% va a haber una calcificación del tejido blando lo que va a inducir un agravamiento de la enfermedad renal entonces tenemos el calcio en 12 y el fósforo en 8 lo multiplicamos y está en 96 evidentemente ahí tenemos que bajar el fósforo el calcio o ambos evidentemente puso un ejemplo burdo para una multiplicación nada por otro lado siempre es muy importante que en el síndrome cardio-renal va a haber una deficiencia de vitamina estos pacientes por lo general al no querer comer haber una anorexia sumado a ciertos signos característicos de estas enfermedades como vómitos diarreas poliuria hay pérdidas también de nutrientes la deficiencia de tiamina y niacina que particularmente son vitaminas liposolubles pueden contribuir a la anorexia asociada a una insuficiencia renal por eso es muy importante también poder a veces dar un sustituto aunque por lo general los pelos vienen con toda la concentración necesaria y suplementada de estas vitaminas pero para aquellos pacientes que no están comiendo pelos es muy importante que si usted está diseñando una dieta natural lo tenga contemplado para el manejo adecuado y que no ocurra o agrave una situación como esta los alimentos comerciales como ya les dije muchas veces hay que tener cuidado porque a veces puede existir un exceso de vitamina D que puede ser responsable de una enfermedad renal crónica estos generalmente ya son de alimentos de dudosa categoría y que a veces la etiqueta es un poco abstracta recordemos que el calciferol tiene que ser suplementado en la dieta porque no tenemos las rutas para adaptarlo desde el sol o sea las mascotas entonces tiene que ser incorporada la vitamina D promueve la absorción del calcio y eso es muy importante porque el calcio intercelular en exceso va a dañar las células renales y por eso ahí volvemos a lo mismo de los que antes del calcio y toda esta consideración en el manejo del nefrópata ahora la taurina es muy importante en cuanto a los exámenes o ciertos estudios que salieron hace poco que aún la verdad nos ha encontrado nada pero sí es importante que entiendan que es la taurina y en los gatos particularmente solo se puede conjugar con aceos biliar porque los gatitos tienen pérdidas obligadas de aminoácidos y por ende pérdidas obligadas de taurina y es por ende que se considera un aminoácido esencial en ellos por otro lado tiene un efecto cardioprotector al regular la diuresis y así evitamos esa citis esa hipertensión como decía Nelson y además tiene efectos inotrópicos positivos en las células de la zona de los miocitos para ya ir como un poco finalizando la charla la L-carantina es muy importante porque ya si bien es considerado una vitamina como tal se sintetiza a partir de aminoácidos como la lisina y la metianina esto principalmente en el hígado la deficiencia de la L-carnitina es asociada con miocardiopatía dilatada al periódica en perros suplementar con L-carnitina mejora la difusión endotelial en pacientes con insuficiencia cardíaca y lo más conocido como función de todos nosotros es que transportan los ácidos grasos y es por ende que aquellos que les gusta ir al gimnasio y tener un abdomen envidiable no como uno toman mucha L-carnitina y muchas veces no saben por qué pero básicamente es porque eso va a hacer que arrasen los grasos de la sangre y no se acumulen en nuestro cuerpo alimentos altos en L-carnitina son la espinaca el pescado y la dosis recomendada es de 50 a 100 miligramos de L-carnitina por kilo de peso tres veces al día generalmente cardiólogos te hacen preparado un magistral con L-carnitina y el sodio como ya ir cerrando la charla los niveles reducidos no ha demostrado una disminución del volumen de la diuresis excesiva la furosemida contribuye a la hipocalemia y a la hipomagnesemia por eso es importante si bien por un lado no se ha demostrado el efecto de la diuresis si contribuye a bajar los niveles de calcio en sangre y los de magnesio por otro lado las vitaminas B1 siempre también se debe suplementar con tiamina y otras vitaminas hidrosolubles debido a que tienen pérdidas continuas a través de las deposiciones la poliburia y todas estas cosas a no olvidar las proteínas vegetales son bajas en aminoácidos azufrados y altas en sales minerales como el potasio y el magnesio que promueve condiciones alcalinas en lugar de ácido eso es muy importante los efectos ácidos de una dieta pueden reducirse dando un agente alcalinizante como el bicarbonato de sodio o el citrato de potasio o el carbonato de potasio y por lo general los alimentos de prescripción renal tienen estos carbonato de calcio o citrato de potasio en otros países como México creo que en Argentina también afortunadamente pueden comprar citrato de potasio para suplementar a sus perros con enfermo renal entonces es muy importante eso para literalmente evitar la sobre acidificación en el plato urinario algo que no quería dejar de lado es como la estrategia de alimentación siempre hay que probar con alimentos que huelan muy bien también es muy importante calentar los alimentos estimular la alimentación con refuerzo positivo con caricia el manejo cat friendly mantener un paciente tranquilo ojalá permitir al dueño ir las veces que se pueda porque es un paciente que necesita todo de nosotros y todo el cariño para poder responder también están las típicas zonas en caso de que ya no avance la progresión los cambios dietéticos se deben hacer cuando los pacientes ya están en la casa si están hospitalizados no es aconsejable porque puede generar una fobia alimentaria una aversión alimentaria y la dieta de apoyo renal debe siempre también indicarse cuando ya está estable no cuando está azotémico no cuando está sondeado no cuando está decaído sino que una vez que ya está estable luego de eso se hace el manejo renal o el cardíaco antes no pueden esperar y hacerlo cuando ya esté mejor el paciente ¿cuál es la conclusión? si se indica una dieta y el paciente no la quiere comer no es la dieta para ese paciente no todas las dietas funcionan para todos si usted tiene un paciente nefrópata o cardiorrenal y tiene un amigo que también tiene un paciente cardiorrenal quizá la dieta elaborada o diseñada para su paciente no es la misma que para el perrito o el gatito de su amigo los requerimientos en una enfermedad renal no están reducidos la tolerancia sí por ende no hay que forzar para que coman dejen de hacer eso de que forzar comida forzar forzar para que coman puede ser peor hay que estabilizar hidratar complementar con examen complementar con fármacos y una vez que ya se sienta mejor la nutrición comienza a generar su efecto beneficioso si forzamos una nutrición cuando el paciente está azotémico cuando está asustado cuando está decaído y cuando tiene los requerimientos alterados probablemente se genere todo lo contrario y muera el paciente debido a otros factores asociados al exceso de potasio así que los dejo invitados para quien quiera dedicarse conocer y empezar a dar un servicio en sus países o en sus regiones de un área que aún está en crecimiento que faltan muchas colegas y que me hace muy feliz poder establecer un gran equipo de profesores para establecer esto y sumado a que se puede hacer online al primer diplomado de nutrición y alimentación clínica en pequeñas especies de Inclassbed contaremos con profesores destacados del área ojo yo no hice el diseño así que no no fue de gola que estoy de los primeros pero evidentemente vamos a estar presente con la gran doctora de Curicó Francesca Bonatti quien estará haciendo los módulos de manejo nutricional de pacientes con enfermedad dermatológica muy importante la alergia la reacción a la fuerza alimentaria y todo lo que implica en eso desde Concepción Elizabeth Hidalgo colega compañera de la UNAM de México excelente productora de alimentos diseña de diseña ciertas fórmulas y que a su vez también va a enseñar todo el proceso industrial y los típicos mitos yo ya vi las clases que hizo y la verdad están geniales así que para que dejen de hablar de los alimentos procesados y todas esas cosas que salen en internet que son bien chistosas la verdad Marcio Brunetto pueden colocar su nombre en Google y va a hablar por sí solo consta con múltiples publicaciones científicas es el director de la escuela del departamento de nutrición clínica animal de la Universidad de Sao Paulo y Brasil es una potencia mundial de nutrición animal todos los años compiten con los primeros lugares en los congresos veterinarios de nutrición la doctora María Rocío Rivera quien es con dedicación exclusiva a nutrición clínica también con gran expertise y asesora internacional de la línea de Birbach doctor Carlos Gutiérrez mentor mío jefe del departamento de nutrición y bioquímica de pregado de grado y posgrado de doctorado y magíster de la Universidad Autónoma de México asesora internacional mundial una eminencia y muy buena persona la doctora Alejandra Guerrera una de las discípulas también de doctor Carlos Gutiérrez también dedicada exclusivamente a nutrición clínica la doctora Marta Herbera asesora internacional de FEDIAF asesora diplomada internacional y certificada internacional por la por Estados Unidos y la Unión Europea de medicina nutricional clínica al igual que Cecilia Villaverde que sumado a lo de Marta es hoy en día la jefa y directora del departamento de nutrición de Guasaba finalizando con la doctora Letiana Colabianchi encargada del departamento de nutrición de Casilda también dedicada a su test de magíster a cómo alimentar a los pacientes hospitalizados quien va a estar dando esta charla y también la de interpretación de lectura etiquetados así que lo invito tenemos un staff de lujo Marcio va a dar las clases de endocrinología y sistema digestivo que fue la que pidió específicamente la doctora Rocío va a hablar de enfermedades renales o urinarias Carlos Gutiérrez va a hablar de consideraciones nutricionales manejo articular y neurológico de nutrición animal y él va a hablar quizá de estas trampas de nitrógeno la doctora Guerrero también va a hablar de un manejo que se está iniciando de manejo oncológico y de heridas Marta Herbera con Cecilia que están con un paquete van a hablar de manejo nutricional generales van a hablar de corazón van a hablar de hígado entonces ellas tienen hartos temas así que tienen que aprovecharla y la doctora Betina como ya lo dije bueno yo voy a hacer las charlas introductorias de metabolismo fisiología y de proteínas y también las de vitaminas y minerales Marcio terminará siendo la de carbohidratos y las de líquidos también necesarias así que quise decirles que va a ser cada uno y si quieren tenerlo más detallado pueden ingresar a la página ahí estoy yo cualquier cosa si alguien tiene alguna duda yo feliz puedo conversar con ustedes o me pueden ubicar y eso que no 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 no